Gracias por continuar en sintonía de TN23 Todo Noticias. Hoy el presidente electo Alejandro Llamatey visitó una estación de los bomberos municipales. Se abordaron diferentes temas, pero sobre todo el apoyo que podrían tener durante su administración. Vamos a enlazarnos ya con Yasmín Ávila con el reporte. Adelante. Compañeros, efectivamente el presidente electo Alejandro Llamatey hizo una visita a la estación de cuerpo de bomberos municipales. Pero también participaron comandantes del cuerpo de bomberos voluntarios y departamentales. Y este con el objetivo de hacerles ver los planes que se tienen para el apoyo de las instituciones de socorro para el próximo año cuando inicie su gobierno. Bueno, una de estas acciones es la creación de un sistema de protección civil en donde se integrarán las fuerzas de cada uno de los cuerpos de socorro para poder actuar de forma coordinada ante alguna necesidad. Vamos a escuchar a continuación. Vamos a apoyar muchísimo la labor de los bomberos. Vamos a apoyar muchísimo cada uno, conociendo las interioridades, conociendo las interioridades del cuerpo de bomberos, el poder lograr, por ejemplo, que esa autonomía financiera que no sea respetado, que esté en ley, que sigue perteneciendo al Ministerio de Gobernación, deje de serlo, para que puedan manejarse ellos. Y podamos estar seguros de que jamás pueda haber injerencias y manipulación política de ese cuerpo, que no se está dando, que no se ha dado, pero que tenemos que prevenir. Hemos anunciado que vamos a presentar modificaciones a la ley de Conred en cuanto a la creación de un sistema de protección civil, que es dar un paso adelante a lo que hemos tenido hasta ahora. Eso va a ser una reestructuración total de la Conred, como la tenemos conceptualizada, y queremos darlo uniendo con la creación de brigadas humanitarias adentro del ejército de Guatemala, para que puedan dar una respuesta ante muchos desastres, especialmente también en temas de prevención de incendios forestales, que cada día por el cambio climático nos han avanzado. Y vamos a tener una respuesta coordinada con los cuerpos de bomberos, a quienes les hemos pedido que dentro de la definición de lo que estamos ya analizando, estudiando y proponiendo de los cambios a la ley de la Conred para crear el sistema de protección civil, queden la experiencia de los bomberos, de los cuerpos de bomberos plasmada y podamos trabajar de la mejor manera posible. El presidente electo también hizo mención de que una de las propuestas que se estarán presentando durante su gobierno será la autonomía del cuerpo de socorro de los bomberos voluntarios. Se presentará una propuesta para desligarlos del Ministerio de Gobernación, como actualmente se realiza, y que la asignación presupuestaria para este cuerpo de socorro, pues ya no dependa tanto de una dependencia como el Ministerio de Gobernación, como lo es hasta el momento, sino que sea de forma automática. Esta será una de las propuestas presentadas por el presidente electo Alejandro Llamatey para el próximo año. Así que estos y otros temas que se abordaron dentro de esta reunión, que también estaremos ampliando más adelante. Regresamos con ustedes. Ahí está la información entonces respecto a esta importante visita a esa estación de los bomberos municipales. También había presencia del personal y la dirigencia de los bomberos municipales, departamentales y voluntarios. El presidente electo Alejandro Llamatey se refirió al apoyo que van a recibir durante su gestión.